El secretario del Medio Ambiente del Estado, Alejandro Méndez López, detalló parte del mecanismo con el que se certificará la producción de aguacate michoacano, ya que la misma acumula quejas ante las instancias internacionales que regulan al Tratado de Libre Comercio firmado entre México, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con el funcionario, se utilizará la tecnología del llamado Guardián Forestal, un dispositivo satelital que arroja imágenes en tiempo real con el que se comprobará si una huerta de aguacate fue instalada en áreas afectadas por incendios recientes o se trata de producción del fruto que no tiene permisos ambientales. Esa es fundamentalmente la intención, distinguir a los aguacateros que deforestaron de los que no deforestaron, pero además la certificación tiene incentivos para fomentar la sustentabilidad del cultivo del aguacate, que sean orgánicas, que se les da una calificación de sustentabilidad digamos dentro del proceso y de acuerdo a eso se establece una compensación, un pago por servicios ambientales para que el aguacatero que se certifique, además de demostrar que no deforestó, se le va a incentivar para que haga buenas prácticas agronómicas, porque tenemos el Guardián Forestal que nos da con fotos satelitales que tenemos de 2001 para acá, nosotros tenemos el comparativo y tenemos los puntos, o sea, es muy muy preciso, es un instrumento, es lo que nos permite la certificación porque es un instrumento que no hay mucha margen de error. De todas maneras hay un mecanismo de controversia, si algún aguacatero se inscribe al proceso de certificación y considera que pues hay un error, hay manera de hacer la revisión, hay un mecanismo, está previsto dentro del decreto, un mecanismo para dirimir ese tipo de controversias. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández, agregó que autoridades estadounidenses acompañarán al proceso de certificación como parte, pues en el mismo se requiere la formalización laboral de todas y todos los trabajadores de este sector, desde el corte en las huertas hasta el empaque para la exportación. Estamos trabajando con los productores, empacadores, con el sector del aguacate para que formalicen a sus empleados. A ver, hay 40 mil huertas de aguacate, una huerta de cinco hectáreas tiene que estar cuidada por un empleado, por un trabajador. Así que cuando menos, tiene que haber cuando menos 40 mil empleos o empleados formalizados ante el Seguro Social. No nos estamos inventando nada. La Constitución, la Ley Federal del Trabajo establece que los empleados tienen que tener contratos, tienen que estar registrados ante el Seguro Social. A ver, son condiciones generales del trabajo, es donde el gobierno del Estado tiene la responsabilidad y estamos haciendo visitas. Déjenme les digo que ya tenemos en, les dicen en tubería, 20 multas a empresas, no solamente aguacateras, del sector primario, secundario y terciario, donde se les va a multar desde 5 mil hasta medio millón de pesos por no cumplir con las condiciones laborales. Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya adelantó que a mediados de agosto se emitirá el decreto estatal para la certificación voluntaria de buenas prácticas para el cultivo de aguacate, esto para huertas que desde el 2018 se instalaron y se encuentran en orden y las cuales deberán realizar un pago económico anual a un fideicomiso por servicios hidrológicos y plantación forestal comercial, y es que según las propias autoridades, en Michoacán se estiman unas 3.800 hectáreas de cultivo de aguacate que no cuentan con normativa y otras 2.250 que son utilizadas para la producción de este fruto y que tendrán que pagar servicios ambientales en una proporción de 6 hectáreas de bosque por cada una de huerta deforestada. Con imágenes de Ángel Martínez, informo para Noti13, Oscar Mendoza. Gracias. Gracias.